Se reunieron los Reyes Magos para pedir al gobierno de la Ciudad de México que les otorgue los permisos para retornar a las romerías en la Alameda Central y ejercer su trabajo de muchos años, que ya son una tradición. Imagínense, si los Reyes Magos están pidiendo al gobierno de la Ciudad de México que los deje trabajar, ¿qué nos queda? Los parques y jardines muy específicos, el hot dos, el hot cakes, el elote. ¿Qué están pidiendo? Pues una alternativa de trabajo, ahora no existen. Los que nos regresen, la Alameda, originalmente se trabajaba en lo que es Avenida Juárez. Ahí fueron los escenarios, ahí se desarrolló lo que eran los juegos mecánicos y bueno, te digo, los giros relacionados con esa romería. Así que les echan, es una gran tradición, la verdad es una tradición de la Ciudad de México. Sí. Ya digo, ya a mi edad, ya cuando era niño, lo hacía, es que ya es tradición. Sí, claro. Pues hombre, en esta época que no hay trabajo, que está difícil la cosa, digo, si se organiza bien, en serio, es algo bien, bien bonito. ¿Por qué no hacerlo? No le veo mucho sentido, incluso si se organiza bien. Así que pues suerte a los reyes majos, a los tres y a sus animales.